Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que, como siempre, os voy a mostrar todos mis trucos y consejos de viaje para poder viajar barato. Usando en particular como ejemplo nuestro viaje por Malasia, donde viajamos durante dos meses con solo 200 euros al mes de presupuesto. Sí chicos, 6 euros al día para transporte, comida y alojamiento. ¿Queréis saber cómo lo hacemos? Suscribir al canal y darle al botón de notificación, ya que todos los vídeos que subo están repletos de información útil, realista y honesto. Estamos en dirección Cameron Highlands, un sitio muy bonito, en la montaña, es muy verde, en el centro de Malasia. Que palos que os habéis perdido en el episodio anterior, teníamos que llegar ahí desde Pancor. Ha sido un trayecto bastante coñazo y eso me lleva a punto número 1. Para ahorrar dinero tenéis que viajar en el transporte público. Nosotros tuvimos que coger un ferry de Pancor a Lumut, un bus de Lumut a Ipo, hacer como una espera de 4 horas y de Ipo, coger otro bus a Tanarrata. ¿Existe una opción más directa? ¡Claro que sí! Y se llaman los buses privados turísticos tócaros, que no te timen. Los hostales normalmente se llevan no comisión por vender estos buses. Y por lo general, la mayoría de los blogs o guías turísticas te recomiendan estos buses, ya que son más convenientes. Pero si la clave es ahorrar, lo mejor es usar Move It, Red Bus y la página web de Rome2Rio. Y como no, preguntar a los locales, ya que os van a dar la mejor información. Al llegar al hostal, lo primero que hicimos es lavar la ropa, porque apestaba. Y esto me lleva a punto número 2. La importancia de encontrar formas gratis o súper baratas de lavar la ropa. Como vas a tener que hacer la colada una vez a la semana, ya que toda tu ropa sucia y limpia está metida en una mochilita de nada, todo acaba apestando a choto. Y las lavanderías que hay en las zonas turísticas están creadas para ti. Cobran por kilo y suele ser caro. Así que, aunque os parezca un poco coñazo, de vez en cuando lavarlo a mano con una barra de jabón de lagarto, cuando estáis viajando con un presupuesto como el nuestro, es importante tomar este gasto en cuenta. Cuando sabemos que la zona en la que estamos es un poco más turístico, especialmente cuando nos estamos quedando en un hostal y sabemos que va a haber tetera y utensilios, compramos suficientes provisiones para poder desayunar todos los días que estamos ahí. Os saldrá muchísimo más barato. Y como tenéis el espacio en el hostal, podéis disfrutar tranquilamente de un café o de una tostada. Después de nuestro desayuno casero, fuimos en uno de los paseos que te recomiendan de visitar en el pueblo de Tanarrata. Cameron Highlands es el típico sitio que pone que tienes que ver en todas las guías turísticas, que es muy verde, muy bonito, con plantaciones de té y fresas. Y en verdad tampoco me pareció para tanto. Que sí, que es bonito, es verde, pero hay cascadas mil veces más chulas, hay pasajes mil veces más bonitos. Y después de la experiencia de este primer día, tampoco sé si recomendaría yo mucho hacer el cacho trayecto que hemos hecho para llegar aquí a Cameron Highlands. Pero bueno, puede que cambie de opinión en los próximos días. Mirad qué buena pinta tienen todas estas cosas. Las mujeres son majísimas y es baratísimo. Esta bolsa entera de comida nos ha costado un euro. He conocido a muchísimos viajeros que me decían que les daba cosa o que no se atrevían a probar la comida callejera. Es innegable que los estándares de higiene en Asia están mil veces por debajo que los de Europa. Pero si pensáis que por comer en un restaurante va a ser de mejor calidad, estáis equivocadísimos. Los dos compran sus productos del mismo mercadillo, usan la misma agua sucia y culturalmente tienen el mismo nivel de higiene. El mejor consejo que os puedo dar para empezar, os recomiendo que comáis vegetariano, que todo lo que comáis esté completamente cocinado, nada de crudo y si os lo pueden cocinar en el momento, todavía mejor. Porque todos son culpables de dejar la comida 5 días a 50 grados llena de moscas y venderlo tranquilamente. Para día 1 nos gastamos unos 4 euros en transporte, menos de 2 euros en comida, 0 en entretenimiento y menos de 3 euros en alojamiento. Ya sé que nos hemos pasado 2 euros al día del presupuesto, pero es día de tránsito chicos. Y como no queréis hacer autostop para llegar a todas partes, el coste de transporte es inevitable. Así que quedaros mínimo 4 o 5 días en cada sitio y minimizar los días de transporte. Visitar 10 sitios en vez de 30. Siguiente punto, sé que esto suena bastante obvio, pero nosotros en este caso también hemos caído en la trampa. Evitar localizaciones remotas y turísticas, ya que no suele haber muchas cosas que hacer sin pagar y lo único bonito, entretenido y gratis para hacer es este paseo de aquí. Buenos días chicas, estamos ahora mismo en medio de la carretera de nuevo, paseando a las 6 de la mañana. A ver chicos, que yo no digo que el sitio no sea bonito, pero yo no he venido hasta aquí para sentirme forzada a pillar un guía, a pillar un tour, a luego sentirme culpable por no gastarme los 20 euros que quieren que pague por una bolsa de té, que todos los menús están en inglés y me están intentando vender la moto. Me mola ver las cosas de una forma más orgánica y a mi bola. Que a ver, que yo sé que esto lo estoy diciendo desde una perspectiva súper, súper privilegiada. Llevo 7 años viajando, he visto mucho mundo y estoy muy agradecida de haber tenido esa oportunidad. Aunque yo sé que me lo he trabajado y el mérito es mío, pero eso no quita el hecho de que soy una mujer blanca que ha nacido en un país primer mundista. Y no todo el mundo tiene esa facilidad. Eso dicho, si no habéis viajado mucho antes o es vuestro primer viaje, está claro que es un sitio muy bonito y ver unas plantaciones de té es una experiencia. Pero si has tenido la suerte de viajar mucho, las plantaciones de té y las vistazas que hay en Vietnam o en otros sitios del mundo no tienen ni punto de comparación. Que ya sé que no hay que comparar y que cada sitio es único y precioso, la la la, pero me parece importante ser realista y honesta con vosotros, chicos. Que las redes sociales crean unas expectativas altísimas para todo, no te muestran el lado realista, que luego lleva a decepción o sentirte culpable por no gustarte a un sitio igual que el resto del mundo. Y como podéis ver, día 2 mucho mejor por debajo del presupuesto. Ya que para ahorrar dinero la mejor forma de transporte es ir andando a todas partes porque sale gratis. El desayuno obviamente ya lo habíamos pagado el día anterior, comimos en el mismo sitio que ayer y cenamos en un restaurante indio lo más barato todavía en enero. Pero sí que podemos encontrar un restaurante en todo Tanarrata, donde éramos los únicos guiris y podías comer comida tradicional del país, no una versión turística. Esto es mi desayuno, que ha costado 3 ringues, o sea, menos de un euro, unos 80 céntimos. Y a ver, a mí me da exactamente igual el comerme un plato enorme de arroz con un huevo frito, es como pescado frito, cacahuetes. Y esto es como una salsa de coco, se llama nasi lemak, que significa arroz con coco. Y está buenísimo. Si estáis viajando tenéis que acostumbraros también a que no vais a poder encontrar sitios con un desayuno normal como consideramos los europeos. Es decir, pan o cereales y tal. Ellos aquí comen, pues, comen lo mismo para desayunar que para cenar que para comer. Así que si os acostumbráis, está genial porque os ahorráis un montón de dinero. Tenéis que ser flexibles, que todos sabemos que no es el mismo precio viajar un martes a las 4 de la mañana que un viernes por la tarde. Y si le dedicáis un poco de tiempo a buscar chollos y descuentos, podéis encontrar precios inmagestables. Estamos ahora mismo en el autobús para dirección penal, que como he explicado antes, no vais a creeros, pero hemos cogido el bus por solo un ringue. Es un proyecto de unas 5 o 6 horas, una cosa así. Si estás haciendo viajes largos como estos, normalmente ellos paran a mitad de camino. Yo os recomiendo que compréis comida antes de subirse al autobús. A ver, es Malasia, siempre va a ser barato, pero en general suelen parar en sitios un pelín más caros de lo normal. Como en todos los países del mundo, ¿eh? Cuando haces una parada de autobús. Así que nosotros hemos comprado más de comida, hemos comprado hasta una piña, y así nos sale más barato el viaje. Así que os veremos en Penang. Penang es una isla muy chula, artística y contemporánea. Que tiene su parte turística y su parte no turística. Variedad para todo el mundo. Y para llegar tenéis que coger un ferry de Butterworth a Penang. O podéis pillaros un taxi y cruzar el puente. Obviamente es la versión más cara. El trayecto solo cuesta un ringue y la vuelta es completamente gratis. De camino a Penang nos pusimos a buscar alojamiento. Que me lleva a mi siguiente consejo. Dedicarle tiempo a comparar los precios del alojamiento. Varias compañías, rollo Agoda, Booking o Airbnb, cuando te creas una cuenta online, te dan un descuento promocional para tu primera compra. Ya que somos dos personas viajando, creamos cuentas con nuestros dos correos electrónicos. Y puede que yo también tenga bastantes correos electrónicos. El que usaba cuando tenía 12 años, el personal, el del trabajo, no sé si me entendéis. Y luego usamos Hostel World como referencia para encontrar hostales baratos. Pero no reservamos a través de la página. Ya que este tipo de páginas tienen un 20-30% de comisión. Así que si vas directamente al hostal, están encantados de ofrecerte un descuento. Ellos acaban sacando lo mismo por el cuarto, pero tú te ahorras un 30%. Por lo que vimos en Hostel World, todos los hostales estaban centrados en la misma zona. Así que el siguiente paso era encontrar una forma gratis de llegar ahí. Ahora mismo al puerto de Penal. Y una cosa que no sabe un nuevo gente, es que estos autobuses, los que ponen K, son completamente gratis. Como hay tantos coches, tanta producción, el gobierno ha puesto un montón de autobuses gratis para intentar minimizar la cantidad de coches que hay. Así que si llegáis al puerto, estos autobuses se llevan gratis por toda la ciudad. Después de dar muchas vueltas, por fin encontramos uno a un súper buen precio. Bastante sucio, todo lo que hay que decir. Pero con una gente majísima y encantadora. Después de hacer el check-in y dejar las cosas, obviamente nos fuimos por ahí a dar una vuelta y a buscar un sitio para cenar. Y esto obviamente me lleva a nuestro siguiente consejo. Si no sabéis dónde os van a clavar por turistada, mirad a vuestro alrededor. Si el menú no está en inglés, si la comida que están vendiendo no sabes ni lo que es, y todo el mundo a tu alrededor vive en ese país y no es un turista, sabes que ahí se come bueno, bonito y barato. El total en comida y bebida nos gastamos unos 4 euros, que es más o menos nuestra media. Donde triunfamos con el transporte usando la aplicación de Red Bus. Encontramos el bus por solo un ringet, el ferry está tirado de precio y en el centro teníamos busos gratis. ¿Qué más queremos? Si estáis buscando frutas en Malasia, tenéis que venir aquí en Penang. O sea, este hombre de aquí, que es muy majete, vende esos trozos de fruta por 20 céntimos y por 30 céntimos. Está abierto todos los días por la mañana y está al lado del mercado central. A ver, la diferencia es que algunas cosas están un poco pochas, pero acabo de comprar una bolsa entera, un kilo y pico por un ringet, que son 25 céntimos. Sé que muchos de estos consejos están enfocados a la comida, pero cuando estás viajando solo vas a tener 4 tipos de gastos. Alojamiento, comida, transporte y entretenimiento. Pero espero que con algunos de estos truquillos o consejos os estoy dando las localizaciones de los sitios más baratos que comer en estas ciudades. Y os ahorráis las horas de investigación que he hecho yo para encontrarnos. Penang es una ciudad muy artística, que recomiendo que todo el mundo visite. Las playas son muy mediocres, pero la ciudad es muy chula, ya que está repleta de murales, grafitis y obras de arte por toda la ciudad. Además de templos chinos, hindús y otros puntos turísticos y culturales muy interesantes. Ya que los dos hemos estado en Penang por separado varias veces, esta vez no hicimos el tour de todas las obras de arte. Pero si estáis interesados en encontrarlos, usando la aplicación de Maps.me os aparece en el mapa offline. Antes mencioné que para encontrar comida barata, lo mejor es comer local. Y en este caso, la comida india y la comida china es local en Malasia. Ya que hay un porcentaje enorme de chinos y hindús viviendo aquí. Y eso ha sido el precio, o sea, es que es ridículo lo que cuesta aquí la comida. El hostal en el que nos alojábamos nos ofrecían un desayuno todos los días gratis. Y a lo largo del día solemos tapear, ya que hay tanta comida callejera de la que elegir. Y yo soy muy golosa y muy curiosa. Y por la noche llevamos a los chicos del hostal, ya que era su primera vez en Malasia, a un mercado local al que yo visité hace 5 años, la primera vez que fui a Malasia. Y mágicamente el sitio seguía exactamente igual. Sin turismo y a precio local. Hemos ganado la lotería ahora mismo. Hemos ido a un mercado que está como a media hora andando de Georgetown. Y normalmente esto cuesta muchísimo. Plan 12, 15 ringgit. Y aquí son 2 a 3 ringgits. Tienen de todo. Esto es de lychee, tienen tiramisú, de café, de chocolate. O sea, flipad. Lo buena pinta que tiene. La vuelta del mercado tuvimos un montón de suerte de poder presenciar este momento. Uno de los locales me explicó. Dentro de los paquetitos esos amarillos hay ofrendas de dinero. Es un tipo de ofrenda, ritual o rezo. Y es completamente distinto a lo que estamos acostumbrados en Europa de ver. Y esto es lo que me mola de viajar. Poder ver la cultura de un país de primera mano. Y que sí, salirte del centro turístico siempre va a ser más barato. Pero también te permite ver estas cosas. Ya que en el centro de Georgetown, en Penang, el 90% de la peña es turista. Y no son las zonas residenciales locales de la peña. La suma total de alojamiento, transporte y comida era por debajo del presupuesto. Pero al volver del hostal, compramos una cerveza en un bar. Y aunque me duela en el alma decirlo, uno de los mejores consejos que os puedo dar para viajar barato es... No bebáis alcohol. Cuando viajo por países musulmanes, el 99% del tiempo no bebo. Malachi, al fin y al cabo, es un país musulmán. Y los musulmanes no beben. Y como que no me apetece y me hace sentir un poco incómoda. Segundo, porque suele ser accesible solo en zonas turísticas, de ahí que tenga un precio inflado. Tercero, que yo no he venido a Malasia para pillarme el pedo del siglo. Ya que la gente con la que te vas a emborrachar, el 99% son blancos europeos. Está mal visto que beban los locales, especialmente las mujeres. Y cuarto, porque es casi el mismo precio que en Europa. Ahora pa' día 4. Lo mejor que hacer en Georgetown es pasear ambulantemente. Porque acabas encontrando sitios como este. Un espacio artístico súper chulo, repleto de murales. Y coincidentemente, yo también dibujé mural en Penang hace 5 años. Y esto me lleva a mi siguiente consejo. Que en mi opinión creo que es el más importante y el más valioso de todos. Para poder viajar barato, la clave es encontrar formas de conseguir alojamiento gratis. Y os oigo por ahí decir, ay, eso es más fácil dicho que hecho. Pues no chicos, es súper fácil. Hay dos formas en las que yo suelo hacerlo. Uno, si estoy buscando alojamiento gratis para estancias largas de 2 o 3 semanas, uso Workaway. Esto es una plataforma online donde hay gente como tú y como yo, que necesitan que les ayudes con algo. Y esto fue mi caso hace 5 años cuando visité Penang por primera vez. Iba mal de dinero y quería estar un par de semanas en un sitio sin moverme. Encontré una señora en esta página que buscaba a alguien que dibujase un mural en su hostal a cambio de alojamiento y comida gratis. Obviamente es importante que encontréis proyectos o trabajos de voluntario chulos y divertidos que haríais gratis. Que si no, es esclavitud. Hay de todo. Voluntariado en Eco Farms. Monitor de aventuras en playas desiertas. Detó. El link está abajo. Al igual que el link a World Packers. Mismo rollo, misma mierda, solo con un nombre distinto. Pero si lo que preferís es alojamiento gratis durante un par de días sin compromiso y sin responsabilidades, pues ahí va la segunda forma en la que yo encuentro alojamiento gratis, que es lo que decidimos hacer para las próximas 3 noches en Penang. Que era usar Couchsurfing. Así que cogimos las cosas, nos pillamos un bus público en dirección de Casa de Julián, nuestra anfitrión de Couchsurfing. Acabamos de llegar aquí a la casa de nuestro Couchsurfing host, que es Tomajo, que es malayo, pero de China. Y mira que tiene aquí un súper póster que da clases de inglés. Súper, súper majo. Estamos a punto de cenar por ahí. Para los que no sabéis lo que es Couchsurfing, lo usamos un montón. Y básicamente es un intercambio cultural en el que tú te puedes quedar gratis en casas de locales y a cambio compartís historias, habláis un poco de la vida, hacéis cosas juntos y no sé, mola mucho. Y ahora vamos a estar con este hombre, con Julián. Vamos a estar tres días y nada, contentos de estar aquí y tiene un casoplón todo bonito. Oh, you're very Asian. I'm so Asian. Estamos en un restaurante chino con nuestro host y por favor, mirad qué pinta tiene todo esto. Creo que es el día que menos nos hemos gastado. Alojamiento gratis y nuestro anfitrión se empeñó en pagar la cena. Una característica muy asiática, nunca te dejan pagar. Estamos ahora mismo en un restaurante chino, desayunando. Y estamos a punto de irnos al Tanao Felic, no me acuerdo el nombre, lo pondré por aquí. Que es un parquecito que está al lado de Penang. Y en Penang las playas, como que no, en Georgetown no hay playa. Pero si vais a este parque de aquí, supuestamente hay unas piscinas naturales para darse un bañito. Así que con el calor que hace aquí ahora mismo, que hará unos 35 grados durante el día, merece la pena irnos a daros un chapuzón. Bueno, tanto como un chapuzón, como que no. El agua me llegaba hasta la cadera. Pero era un sitio guay para hacer un picnic y jugar a las cartas. Para llegar, cogimos el bus público y quedamos con una pareja francesa super maja que conocimos en el hostal en los días anteriores. Este es el nivel de friquez. Se han ido a buscar Pokémon. Y para los que pasáis de ir en transporte público, os recomiendo que os alquiléis una moto, como hicieron nuestros amigos. Penang es una isla relativamente pequeña. Y para los turistas suele haber la opción de alquilar una motocicleta tipo Vespa. Pero que no os timen, no paguéis más de 5 o 6 euros al día. Y también tenéis la opción de alquilar una bici. Pero en verdad, o ir andando, ya que es gratis, o pillaros una moto. Porque con el calor que hace, os vais a chicharrar. No tengo absolutamente ni idea lo que supuestamente el chaval nos ha dicho que es cacahuete. Y elices toda la comida individualmente. Y luego te ponen una cantidad de, no sé si es queso o qué te ponen. Pero bueno, esperemos que esté rico. Y mirad chicos, esto de aquí es sandía, pero sandía naranja. O sea, no lo entiendo muy bien. Pero bueno, hay un montón de estos tipos de puestecitos por todo Malasia. En el que te están vendiendo fruta por nada. Un ringet, dos ringets o por ahí. Y está todo súper bueno. Después de desayunar, Smile se fue a cortar el pelo. A ver, que esto costó 2 euros. Pero de vez en cuando viene bien darse un capricho. Irónicamente, encontramos a un Notas, que es un youtuber súper famoso o algo, no sé. Tiene medio millón de suscriptores. Que justamente entrevistando a este peluquero y haciendo un vídeo sobre cómo deberías cortarte el pelo en sitios locales. O sea, coincidencias totales. Resumiendo. Ya hemos estado en zona de montaña. Hemos visto ciudades. Entonces, ¿qué nos falta? Playa, bonita playa. Como podéis ver, un día espectacular para empezar a ir a la playa. Un monzón torrencial que flipas. Pero empezamos el trayecto para llegar a Langkawi. Una isla muy bonita en la costa oeste de Malasia. Ya que es un poco más turístico que los otros sitios en los que hemos estado. Decidimos buscar un workaway. Que así por lo menos tendríamos alojamiento gratis. Y no nos pasaríamos del presupuesto. Pero eso dicho, chavales. O sea, vosotros no sabéis la cantidad de workaways que he hecho. Nunca he tenido problemas. Y me parece una forma buenísima de conseguir alojamiento gratis. Eso dicho, este sitio, chavales. O sea, daba asco. Asco. Un show. Pero bueno, me estoy adelantando. Primero hablamos de cuál es la forma más barata de llegar a Langkawi desde Penang. Acabamos de bajarnos del autobús para llegar a Langkawi. Para los que no lo sabéis, la forma más barata para llegar a Langkawi es vía bus y ferry. Hay un ferry que puedes ir desde Penang a Langkawi. Pero es bastante caro. Cuesta 70 ringes. Entonces la otra opción es coger un bus a Kuala Perliz. Y de Kuala Perliz coger un ferry a Langkawi. Chicos, el ferry creo que hay uno cada hora y media, cada dos horas, una cosa así. Así que aseguraros la hora del ferry. Podéis ir, comprar los tickets y luego por todo alrededor hay más de los sitios súper baratos donde lo podéis comer por si un correo. ¡Chan, chan, chan! El Workaway. Para que os hagáis una idea. Esto era nuestro cuarto. Esto es supuestamente un hostal muy guay alternativo en el que íbamos a trabajar 15 horas a la semana a cambio de un cuarto grande a lo de la playa. O sea, pero por favor, mirad el asco que da. O sea, no nos dieron ni sábanas. Que yo sé que haces distinto y mis estándares son bastante bajos. Pero esto es mi límite. Fue una putada máxima porque llegamos aquí a las 10 de la noche y a esas horas no podíamos encontrar otro sitio. Así que no nos quedó otra que dormir aquí y buscar nuestro plan B por la mañana. Le dijimos a la pava que ni de coña nos íbamos a quedar aquí y encima trabajando, que no pagaríamos por esto. Y encontramos alojamiento en el Casbah, que es uno de los hostales más bonitos en los que he estado en mi vida. Que de nuevo, coincidencias de la vida. Smile estuvo ahí hace 3 años haciendo un Workaway y nos lo dejaron a mitad de precio. Y esto me lleva a mi último punto del día. Que sí, que viajar barato, está muy guay, te permite viajar períodos mucho más largos. Pero hay momentos en los que tenéis que acordaros que el dinero no lo es todo. Y es importante que aunque viajéis con un presupuesto muy pequeño, que tengáis algo de dinero en un colchón para momentos como este. Ya que gastándonos un par de euros más al día para alojamiento, nos saca de este percal porque el sitio era asqueroso. Tengo fe de que encontraremos otras formas de conseguir alojamiento gratis en otros momentos y el presupuesto hará balance. Y eso es justamente lo que nos pasó en nuestra siguiente aventura. Decidimos irnos a Colipe, que es una de las islas de Tailandia más bonitas que hay, pero muy caras. Y pudimos conseguir comida gratis durante dos semanas, alojamiento gratis durante dos semanas y hasta encima nos pagaron un poquito de dinerito. En el próximo vídeo lo explicaré todo, chicos. ¡Hasta la próxima!